El challenge es el siguiente, uno se va a Battle Settings y pone el CPU en nivel 8, pero tu defensa al mínimo y la defensa del oponente en 8. Y también le damos Supers. Y ese es el challenge. Que el mod arcade sea huevón satánico. Satanás. Entonces, por último voy a mostrarles antes de empezar el challenge que voy a cerrar oficialmente el stick. Con los tornillitos maravillosos. Cortesía de, no me acuerdo como se llama, la tienda gringa que ofrece estas cuestiones. Esta cuestión es básicamente un mod, porque este stick es muy difícil de abrir. Y gracias a este mod es más fácil. Podría duplicar esta escena. Pero lo que quiero, lo que quiero es achicar esto, a ver. ¿Qué tanto lo puedo achicar? No, quiero achicarlo. Si, si me acuerdo tu Mayflash. Fue una cuestión súper suertuda. Suertuda. Sí, suertudísima. Esto quería, pero no, no me resulta. No, creo que es mala idea. Vamos a sacar esta hueá. Creo que podría ser... Sería esto. Dejarlo bien chiquitito acá. Y este igual bien chiquitito acá. Y tirar esto para la derecha. Así. Cropearlo. Cropeado. Cropeadísimo. Y después de escalarlo. Claro, aquí queda 4-3. Listo. ¡Uh, qué maravilla! Ya. Empieza el challenge, cabro. 1, 2, 3. ¡Pam! Este va a ser el challenge más vigio de mi vida. Voy a quitar los colores zombies que pueda. Ya, cabro. Desenme suerte. Puedo poner un timer, weón. Tengo un widget timer, weón. Da lo mismo, weón. Da lo mismo, weón. Ya, cabro. Vamos. Van a ver cuando me pegue la máquina que me va a quitar infinito. Yo no me voy a quitar nada. No. Uy, se me corrigió el chorro. No. Conchito madre. No, me hizo cagar. Puta la weón. Damos un mono. Damos un mono. ¡Qué terrible King, weón! ¡No! ¡Concha de su madre, weón! ¡Vamos! ¡Vamos! Está el pico ¡Ja, ja, ja, ja! Ooooooh... ¿Los rellenos de una y media? Me necesito obtener los buenos más caminos del mundo Oh no, no servicio Uoooooh... Ya, yo creo que tengo que con Oswald acá, weón ¿O no? ¡Cantazo madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Se repite la wea? ¡No! ¡Stonéate! ¡Vamos! ¡Vamos! La mano es tunearlos acá, pues bueno. O sea, como acaba de ocurrir. No. No. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Una! Stage 1, buen chido madre ¡Uff! ¡Uff! ¡Quedan como 7 Stage! ¡Qué terrible! ¡No fue imposible! ¡No! 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 ¿Vieron cuánto quitó esa basura? ¡Concha su madre, weón! ¡No! ¡No! ¡Qué terrible! ¡Está muy buena truquienta, weón! ¡Hija de perra! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Chorriuken! ¡Toma! ¡Tun! ¡Que lo mate esta, wea, por favor! ¡Vamos! ¡Crossup! Ojalá ¡INA! P穴, bueno! ¡Entämä! ¡Sim civic! ¡Dob star! ¡Ja, ja, ja! ¡Da mí emocionos! ¡Dinga! Con otro malo estuneo No Conchito mal, tengo miedo Perra No me salió la hueá Ay No En tu esquina No me voy No me voy Bueno, si lo mata Sería muy feliz Sí, lo mató Dos Quedan como ocho Voy a copipastear la url Esta cuestión ¿Cuál es la url Esta cuestión? Ole Kofi Expert Y ahí está Vamos cabro Vamos cabro Vamos cabro Este Me ha pegado un super me va a matar No No Vamos 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 Perra Perra ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Concha! ¡Concha de tu madre! ¡Oh! ¿Qué es eso? Super. No me hagas ahí el super, weona. ¡No! ¡Ay! Pero era malo, weón. ¡Vamos! ¡Muérete! ¡No! ¡No, weón! ¡Concha de tu madre! ¡Ay! 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 ¡No! No Stage 4, weón, vamos, weón Esta agua nos va a tomar 3 horas Vamos, cabro El problema van a ser los jefes Los jefes van a estar alquilados New challenge Este war igual es para panatas Creo Cabe los tir en sus RTs que esta weá es hype O por lo menos para mí Para mí es muy hype esta weá No Conchito Oh, ya Esa voy a matarme de un hit No Me sale inbloqueado el perro culeado Era necesario Era necesario Sácale la chucha por favor No le saco la chucha Oh, ya Me ha venido de un mono culeado Oh Conchito madre Nooooo Puta la wea Era mi carta de triunfo weon Coche tu madre Luego se va el culo y Keydash Perro culiao No wei Keydash 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 No hay que papearlo o no? Hacerle la hueá 10 veces seguidas Cuando quede poco intentar stunnarlo Ah que la cagué, que la cagué weón Puta que la cago con chesumadre weón No me salió, ya Joker al peo Que bueno que me salió el Joker weón Cagué, no me salió el Joker con chesumadre Uy esta igual cáncer me quita Cagué No Ay con chesumadre weón Ay con chesumadre weón Ya para que vamos a ver esta wead Si No es importante Que duro Que hora eh Ya si volvemos bien Esta wead no va a hacer nada Literal no va a hacer nada Literal no va a hacer nada Igual están más ratones Están muuuuchos más ratones Están muuuuchos más ratones Tengo el mismo batalón jajajaja me gusta la verdad parece que esa va a ser la papa del día ahí vamos no oooh jajaja jajaja oooh jajaja oooh jajaja jajaja ¡Arre! ¡Oh! Chorriuken ¡Va a ser Chorriuken! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Cagué! ¡Oh! ¡Qué dirigida la mona! ¡Pfff! Me dejaba el culo de la gato oswald parece No me voy a ver la solución ¡No! ¡Pff! ¡Nor cane! ¡Pff! ¡Nor cane... te jens! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Fue el buen bueno, weón Aplauso Tu cariño se me va Tan, tan Se me va Como el agua Entre los dedos Vamos, los links Y no lo puedo evitar Stun Super Vamos Que terrible Faltan cada vez menos etapas Eres muy rico y rica a la vez Si lo sabemos Esta buena es difícil papeársela Es difícil La partida la más terrible Vamos La pasé Yo creo que mierda Vamos, aprovechémonos Se me hace un super cague Conche tu madre No la mato pero La dejó en la esquina Obvio Era dos toques Ahí Se murió, se murió Vamos Último Último Ya aquí se enoja el culeado Ya Ok No sé qué Si en esta voy a ponerme media hora Probablemente Pero va a ser media hora buena Medio una divertida Entretenida Conche tu madre Conche tu madre Ah Ah Que lata Que lata Que lata Hueón Conche tu madre Vamos Pégale No tengo ni vida Hueón Que ahora Hacer como que Rotoneo Pero no tengo nada que hacer Tengo la opción De pegar un joker al pego Mmm O usar monos Que peguen multihit A tu esquina por favor No Me dejó en la esquina A mi el culeado Ah Maricón Te odio Ya Papeado Papeado Papita Cagué No papita Conche tu madre Joker No me salió el Joker Joker Oh no me salió el Joker No me salió el Joker No me salió el Joker ¡Suscríbete! ¡Pero mira cuánto me chipea el perro culgado! ¡Cagué! ¡Puta de la mierda! ¡Ay no me sale el Joker! ¡Oh que lata! ¡Y no me sale el roll tampoco! ¡Oh weón! ¡Qué desastroso! ¿Cómo lo va pego? Se me ocurre este huevón, esta huevona y Oswald Me gusta la media partida ¡Ah! ¿Se puede desyampear la huevona? ¡Ah! ¡Conchetumare! ¡Llegamos a lo mismo! ¡Ah! ¡Oh de la mierda! ¡Oh de la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡A! Bien. ¡Una! ¡Stun feedback! ¡Vamos! Encontré donde es el lago ¡No! Iba tan bien ¡Qué perro el culiado! ¡Ja ja! Conche su madre, bueno ¡Uy ya! Pero pegué un par de Sanretsuken ¡No! ¡Outer! Uff, menos mal bloquee, weyón. ¡Diel! Ah, no te creo, vamos a partir así, maricón. Hace otro, a ver. Conchito madre. Jajajaja. Jajajaja. ¿Cuánto voy a durar acá? Años. No. 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 Pero, Macaki, ¿por qué te escapas? ¡Vamos! ¡Conchito madre! ¡Cállate! ¡Cállate! Para no llevarme las pelas, obviamente ¡Puta la wea! Si quiere me pega otro más encima ¡Que mate! ¡Cállate! 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 Obviamente, cuando me estiré, obviamente, cuando me estiré, ¡oh! No importa, weón, tengo que verte como 3 jokers y te gano, supongo que 3 jokers, no, como 4 jokers, tengo que pegarle, jajajaja, que tu madre, que siempre tiene super, weón, ay, ayuda, viejo lesbiano, ¡Puf, mamá! Me lo copiaré, a ver, no, compro, weón, compro, no, si lo stuneo, celebración. Se fue todo a la mierda, cabro. Sí, se fue todo a la mierda. Se fue todo a la mierda. Me quedé una barra nomás, como generé una barra, como generé una barra, como generé una jajajaja. Es legal, sigo en la papita, weón, la puta madre. Ya, pero está buena parece. Ya, partimos mal. Concha su madre, super. No. Cagué, puta, no hay papita. Qué perro, weón. Ay, no le creí. Ay, no me ha salido el joker. Obviamente, puta la wea, weón. Ah, porque tengo fallas de ejecución cuando más lo necesito. No, no, no. Oh, Chile Me va a romper la guardia No Pero culiado No 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 me sale la basura, no te creo Atra delante, adelante No me sale Bien Bien Tan difícil la weá Son cuatro direcciones No la aproveché Está invencible Oh, está la weá No 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 Conchito madre Bien, Crap Shot Mal Me mató a la wea Obviamente Si lo he pegado así 30 veces Obviamente me voy a sacar esa wea Por tu esquina weón Perro, Cule Un Chitumen Ya Chance Ay, Lo absorbió Me rompí la guardia Maricón Me voy Maricón Culeado Cague Mamá Fue al mono Culeado De forma Oh, La Chunté weón No, La Chunté, El Último Hit, Sí No, Puta la wea Caio Ya va de buen Ufff No veo otra opción. No, no pude, tres veces he hecho el game jugando. Mmm, me cagué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te creo Vamos Ya, más rápida porque si no Iba a fallar y fallé Qué perro, cuidado Caguebo, weón, obviamente Ay, perro rolea, po Perro culiado Puta la weón Necesito un protipo Ovarios, por favor, ayuda Todavía está el loli Mira el perro, weón Combo video Ah, 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 ah Oh, no, 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 no No, 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 no. Hmm, obviamente. Bien, ahora de vuelta King, o la peleó igual nomás. Ya se va a tirar el weón, tírate, teleportea. Ponte a tomar el me moribu. Ahí cago en mi plan. No te creo. RIP. Ponte a tomar, estuve cerca. 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 Y va a pasar. Vamos, sobrevivió, vamos conchitumar, encontré el lago, encontré el lago, encontré el lago. Si me sale el agua también, por conchitumadre, no te creo, weón. ¿Cómo puede ser que falle una weá de carga? Conchitumadre, weón. Era mía la basura. No, ya, chavo. Siguiente ficha, weón. Y ahí me sale el tiro la weá, pero cuando quiero hacerla en neutral, no pasa nada. Un buen imbécil, weón. Cámbiate. Cámbiate. Diego, si tienes un truco voy a ganar. El problema es que este estoy haciendo un challenge que se los vi a Zune en la mañana. Que consiste en darse vuelta a esta weá. Tú con defensa 1, la CPU con defensa 8 y con todos los supers. Y del 1 al 5 fueron entretenidos. Xion me la papié y este weón me toca 3 veces y tiene un super OTG, fullscreen, toda la weá. Entonces, la partida define muchas cosas de la pelea. Y ahí partí como el pico. Y estoy teniendo problemas de ejecución también. Vamos. lo más charcha es que el joker, que es este super, este es el de las cartitas no me sale en neutral, no fallo me pegó counter hitman encima, me voy a matar el culiado vamos ah 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 es carga atrás, adelante, atrás, adelante con el E, con el R1, con el botón del cd, del blockback, del blown off directa fuerte, lo ronajo cocha de tu madre ah ah vamos ah 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 ¡Suscríbete al canal! No me sale Perro culiado No Puta la wea Me queda media hora we Y no he hecho nada Todavía no gano la wea Y no he hecho nada ¿Por qué no me sale Concha de su madre weon Y me choca la wea Y no he hecho nada Vamos Concha de su madre ¿Por qué me tiré de hocico? De nuevo me tiré de hocico weon No Apreté un botón Apreté un botón Vamos Uno por lo menos Uno por lo menos Me rompí la guardia Squeeze Tengo la guardia Ejejejejejejej Oijejejejej OOOOO wypí Apreté un botón Apreté da wea vamos a ver que OTG va encima no me salió lo para atrás eso no va adelante ¿por qué? no me salió lo para atrás no me salió la weá no me salió la weá del cambio weón ahí no me salió el super de nuevo obviamente puta mala cueva weón me queda media hora no ya tengo que hacerlo weón no me salió la 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 weón Con el día de hoy, güey Nooo Una piña, güey No me la creí Vamos No te creo que... Justo hice el counter Justo se salió de la esquina Y justo cagué Y a ver ahora Bien, tortita Por fin te salió el super Qué felicidad más grande Y solo cambio Y sigo jugando con esta hueona Me pega Obviamente Pero ahora estoy más cerca de ganarle Un poquito Tengo que tener paciencia nomás Y que no me mate Qué perro Aburrete, hueón Ya Uno más Un joker que no tengo Un joker que no tengo, hueón Puta, qué perro, hueón Ahahahah Ahhhh Gocher tú Madre Ahhh mmm まだまだ まだまだ Puta, obviamente O me iba a romper la guardia o me iba a hacer la wea Ahora me va a hacer otro Maricón La cagué, pues, bueno, obviamente Y me pego Me quedan 23 minutos Tengo que apurarme Tengo que apurarme Tengo que apurarme Tengo que apurarme No me cambió Ahora cámbiame, por favor Bien Cambio Lo maté Dime que lo maté, por favor Sí, lo maté Aplausos, güey, no sé cuánta gente me vio, pero Completé el challenge como en 1 hora 40 Bueno, eso era todo Si tienen alguna pregunta o algo así, me la mandan por inbox Porque yo voy a apagar el play y lo voy a dejar apagado Una semana, güey, bueno, una semana Che su madre, güey, bueno Ya, eso, muchas gracias Hasta luego, hasta luego Hasta luego Hasta luego